Una canción que va con mucho cariño para todas las mamás, para todos ustedes muchachos que tienen a su madre, que bendición y a los que no la tenemos va hasta el cielo. Una canción que compuse con mi compa Christopher López, con mucho cariño. Compa, María Chirral Plata dice... Con mucho cariño, hasta el cielo para mi madre, y para toda la gente que ha perdido la pérdida de su madre, esta canción le va a gustar. Si pudiéramos, te di un único deseo, todos juntos. Yo podría asegurar, que pediría lo mismo, se los juro, sería que mamá, jamás nos haga falta en este mundo. Y a las que ya no están, poderlas abrazar por un segundo, sin fecha de cantucidad, así tendría que ser. Porque el amor que ella me da, no lo quiero perder. Seré capaz de superar cada caída, si en mi vida cuento con esa mujer. Y para todas las mamás con mucho cariño, sin fecha de cantucidad, así tendría que ser. Porque el amor que ella me da, no lo quiero perder. Y seré capaz de superar cada caída, si en mi vida cuento con esa mujer. Si en mi vida cuento con esa mujer.